Bueno, a ver, lo que nos apetezca... ¿Quién quiere preguntar? Hola. ¿Vas a extenderlo? Un clásico. Hola, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte más bien la pregunta y contarlo. A ver, tal como yo lo veo, es una visión muy pesimista del periodismo, ¿de acuerdo? Obviamente tienes que ir, tienes que cobrar, tienes que comer. Y obviamente son pesas. Esas pesas tienen sus ideologías, tienen su paso para detrás, etc. Y entiendo que muchas veces va a ser muy difícil alinear intereses de la empresa con la verdad. ¿Qué necesitéis vosotros del público, de la gente, para conseguir que eso que queríais decir se diga a pesar de la línea de la empresa? ¿Qué necesitéis vosotros? Porque yo ya hace mucho tiempo que no sigo ningún medio oficial, que es de los juegos, básicamente, de ver churras. Entonces ya directamente tengo varios blogueros que son muy buenos en su materia y dices, vale, este tío parece que sabe, y si no, otra vez le contesto los dineros y perfecto. ¿Qué necesitéis vosotros, más bien, para que se pudiera hacer información buena en un medio oficial que tuviese credibilidad? ¿Qué necesitéis vosotros? Bueno, no puedo decir a mi madre. ¡Madre! Y mira que este blog no es. Madre es el país de los mundos de la acción. ¿Qué tengo que ser? ¿Cómo lo dices vosotros? Pues para empezar, lo primero que veis, bueno, primero una cosa que has dicho, que dices, bueno, yo busco la verdad. Bueno, sí, ya. ¡Hostia! Yo desde luego no, 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 no sé. Es complicado que tenemos la verdad, ¿no? Es decir, la verdad en términos absolutos no la tiene nadie. Pero, digamos, intentar acercarnos o dar una visión no sesgada de la realidad honesta, ¿no? Nosotros, insisto, yo no creo en la objetividad de los turistas ni de la objetividad en general. No existe. Es decir, tú, desde el momento en que eres una persona con conocimientos determinados, eso y con ideología, tal, partes, cuando miras una historia, pues aunque sea muy lenta, también es un punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que el lector conozca ese punto de vista, ¿no? Que el cero no es conozco ese punto de vista, pero no hay nada malo en tener puntos de vista. Dicho esto, yo creo que lo primero que tenéis que hacer es pagar. Claro, sí, probablemente sea una cuestión de gallina y huevo, ¿eh? Es decir, no sé dónde está el principio y el fin de todo el problema. Pero, claro, tú lo que no puedes exigir, o sea, tú, me lo veo yo, ¿eh? Como público lector de medios o, bueno, observador de páginas web y tal, o sea, lo que no puedes exigir es calidad en la información y el trabajo periodístico de su mucha calidad, que el trabajo periodístico de calidad, como os decía, es que es muy claro. Entonces, hasta que en un punto la gente es consciente de lo claro que es, lo que se requiere. Gente que se dedique durante muchas más horas de la comarca cualquier lógica y cualquier conviene laboral. Es decir, muy posiblemente 12, 13, 14, 15 horas diarias, más allá de lo que te apetece hacer el fin de semana, lo que te apetece, lo que te apetece. Porque los estadounidenses no es que estamos charados, ¿no? Estamos charados, nos gusta lo que hacemos. La mayoría de los periodistas, luego hay de todo, ¿eh? La mayoría de los periodistas que se dedican a esto no se dedican a esto para formarse. Es decir, es un trabajo, es un oficio muy esclavo, muy complicado de hacer y eso cada vez está peor. Porque es que ahora hasta que a mí cuando he salido público me han ofrecido trabajar gratis en un montón de sitios. Es decir, no sea que te digan, no, es que quieres, no, no, es que mira, no estoy como mucha otra gente, pues oye, trabajas gratis. Joder, es que yo no conozco a ningún médico o ningún abogado o ningún ingeniero al que se le diga que hagas un trabajo gratis, aun cuando creo que el trabajo que nosotros hacemos puede ser, incluso en determinadas circunstancias, es más importante que el que pueda hacer un médico, un ingeniero, un abogado. Entonces, considero que la percepción de la sociedad del periodismo es absolutamente negativa, probablemente provocada de gran parte por nosotros, en los problemas que os decía. Que mucha gente se ha acostumbrado a eso, a no pagar, se ha acostumbrado a ese discurso. Los periodistas son todos unos timadores, unos jetas, unos mierdas, y no saben de lo que hagan. Bueno, hay muchos periodistas que hacen su trabajo muy bien, insisto, con grandes problemas y grandes dificultades, pasando mucha hambre, pasando 15, 16 horas en redacciones y tal, y se quedan sus familias, terminando divorciados y borrachos. Casi no puedo ir en las redacciones. Porque toda la vida es un periodista, de los periodistas, de los periodistas, de los periodistas… Es una profesión, es un oficio bastante complicado. Al final lo que creo es que tenemos que ser conscientes de que ese periodismo es muy claro. El buen periodismo es muy claro. Vos también lo pones. Entonces, lo que creo es que tenemos que empezar a acercarnos a pagarlo. Entonces, aproximadamente cada vez más, yo creo que van a surgir iniciativas como la nuestra. Es decir, grupos de periodistas que se mantengan en su cuenta, que quiere seguir haciendo esto y que yo creo que la gente por ahí que va a querer pagarlo en nuestro caso nos informamos vamos a intentar financiarnos porque no tenemos su posibilidad intentaremos ver como funcionamos si no, pues haremos todo tipo de cosas haremos contenidos para tabletas para que sean de pago haremos la de reportajes y esperemos que la gente pague pero es que estamos hablando de gente pues eso, hay iniciativas por ahí de periodismos de contenidos de pago en tabletas estamos hablando de reportajes que a lo mejor cuestan 1, 2, 3 meses hacer un montón de fuentes y bueno, historias absolutamente acojonantes se pagan a 2 euros está muy bien, pero pero es que tenemos que costumarnos a pagar nos hemos metido en una dinámica y lo que es un montón de gurús consideraban que esta información gratis estaba muy bien hecho y resulta que la publicidad no llega y nosotros lo pagamos entonces no podemos exigir buen periodismo a cambio de nada para mí tenemos que costumarnos a pagar ojalá, no puedo creer que no hay más bueno, esto te voy a preguntar enlaza con algo que tú has dicho a pesar de los esfuerzos del público por romper España por el público lo empezamos rompiendo ¿no? y se despegó entonces hay una parte de vosotros que os ha decidido hacer ciencia por vuestra cuenta escolar, montador mundial y todo eso es solamente política y economía creo que hay gente que no ha gustado la revista es solamente de deporte ¿tú crees que que el periodismo al final va a haber una proliferación de medios que en vez de ser medios que intentan tener un poquito de todo para todo el mundo van a ser medios muy especializados de gente que de verdad sabe lo que escribe y no periodismo para todos los públicos a ver, yo creo que que eso es un peligro a mí me falta lo que tú comentabas por fuera de los blogs y eso mismo es un peligro para mí es decir, la tendencia a que la gente o sea, al final es estupendo que haya un montón de blogs que haya diversidad de puentes diversidad de gente contando un montón de cosas pero el peligro que te lleva a eso es que al final tú, que te interesa la gimnasia deportiva de humana como sabes que en el país no tienen en el país no es el caso porque ahí no periodistas no tienen nada que se ni hablar que se sabe muchísimo de gimnasia deportiva pero en el mundo no hay nadie que sepa nada más que mejor que tú que haces tu blog y tus cuatro amigos que haces eso yo solo leo esto porque me he hecho porque estoy harto y como el cuento es fatal y solo leo esto entonces eso para mí es un peligro porque para mí la fascinación yo sé que leíos también yo estoy acostumbrada a coger el periódico todas las mañanas y pasar hojas la fascinación de pasar hojas o de ver un informativo o de escuchar un informativo de radio es la fascinación de leer algo o de enterarte de algo que previamente no sabías sobre algo que a lo mejor no te iba a interesar es decir no es ir al blog de no sé quién porque no sé quién sino es la posibilidad de oye pasar una hoja y decir pues este sobre Siria oye este titular me interesa o este tío que lo escribe pues voy a leer sobre esto y resulta que te terminas entregando sobre lo que está pasando en Siria o sobre lo que está pasando en Europa o sobre el rescate financiero o tal entonces a mí lo que me preocupa es que al final esa proliferación de micromedios que decíamos porque nos tenemos que buscar la vida a los periodistas especializados termine llevando también a la gente a tener micromedios en su cabeza no sé no a clasificarse por micromedios es decir pues que tú sepas mucho sobre lo que tú sabes sobre tu especialidad sobre la gente que habla de esa especialidad y el otro sobre la otra y el otro sobre la otra y que se vayan perdiendo las redacciones como o sea con redacciones multidisciplinares a mí me parece un peligro ahora nosotros por ejemplo desde el punto de vista de materia nosotros vamos a tener una web en la que todo el mundo puede entrar y leer sobre ciencia sobre tecnología sobre la actividad pero nosotros por ejemplo queremos seguir haciendo eso que os comentaba de hacer la ciencia detrás de los grandes acontecimientos de la actualidad es decir no solo queremos publicar papers o historias sobre meandertales sobre arte que nos apetece muchísimo y es lo que se van a hacer y lo haremos nos apetece también escribir sobre no sé el próximo Fukushima sobre la gente que está detrás del fútbol ahora en la Europa o sobre no sé sobre muchísimas otras cosas que tienen que ver con otras cosas y esperamos que la gente también se sienta atraída por eso y llegue y llegue a esos contenidos y nosotros además nuestro modelo es va a ser la publicación gratuita abierta a todos los medios de comunicación que nos publicamos entonces nosotros lo que pretendemos es al final reabrir entre comillas las secciones de ciencia de los periódicos españoles y latinoamericanos a los que realmente consideren que nuestra información tiene algún interés entonces lo que nosotros queremos no queremos que materia sea un sitio donde vayan solo los interesados de ciencia y los escépticos para nada nosotros queremos que vaya todo el mundo y además queremos si podemos que nuestros artículos sean republicados por el comercio Perú y que lo lea cuanta más gente juega en papel en Perú y nosotros al final lo que queremos es que materia se convierta casi casi en un repositorio que se los digo de ciencia de calidad para periódicos de todo el mundo en español en principio aunque luego para la doctora más idioma y que lo que queremos es que los periodistas que han sido expulsados de las redacciones por esas razones que os decía los mejores periodistas de ciencia que nos hay en España y en América Latina acaben también en materia entonces al final darle la vuelta a todo el argumento y acabar volviendo a publicar ciencia en los periódicos en nuestro caso periódicos porque somos plumillas luego podemos hacer información audiovisual pues mejor que mejor pero en principio en los periódicos de habla hispana que así lo quieran con lo cual nosotros eso que comentabas Chema es evidentemente un pedido pero yo creo que la idea en nuestro caso y la de mucha otra gente es que esos micromedios al final sean una puerta abierta a que los medios vuelvan a publicar información decían ¿cuándo has comentado que cuesta mucho formar un periodista científico ¿en qué consiste la formación de un periodista científico? Bueno yo esto es una cosa que yo tengo mi opinión mucha gente tiene otra diferente mucha gente piensa que los que tienen que hacer periodismo científico son los científicos yo creo que lo importante para hacer periodismo científico es decir la formación de un periodista científico es la misma que un periodista económico o un periodista político o un periodista deportivo es decir tiene que ser un buen periodista y ya tiene que ser un periodista o formundo lo que pasa es que normalmente pues oye pues si tiene cierto interés o le apetece o tal en nuestro caso por ejemplo en público teníamos un biólogo un veterinario que quería ser biólogo aunque no pero un veterinario que está ahí y los demás si no me equivoco eran todos periodistas eran todos periodistas lo que pasa es que habían terminado haciendo ciencia o tecnología o salud o medio ambiente pues por circunstancias diferentes o porque les gustaba mucho porque se interesaba o por lo que fuera pero todo lo que tenían en común en mi opinión es que eran muy buenos periodistas que tenían sentido periodístico sentido periodístico que decir olfato para las noticias sentido común a la hora de enfrentarse a las noticias experiencia también los estaban experimentados y bueno pues eso capacidad de de llamar a tus fuentes una y otra vez y de contestar o sea mucho mucho trabajo detrás algunos de ellos ya les digo eran periodistas científicos de vocación y otros simplemente acabaron una ciencia porque sí pero al final lo que tienen en común es que son buenos periodistas entonces mucha gente yo lo que voy a a la televisión cuando hablaba a masters de estos de periodismo y tal es que pues eso tengo que buscar fronancia científica pues hombre si la tienes fenomenal no voy a decir nunca a un físico o a un biólogo que se quiere crear periodismo que no que es que va a ser más periodista pues fantástico porque ya tienes una base de la que desde luego nosotros carecemos yo soy periodista de una gente desde luego carezco de mucha base pero lo que sí quiero dejar claro es que para mí el hecho de ser biólogo o físico no garantiza que seas un buen periodista creo que tienes después que formarte como periodista en una redacción trabajar como periodista cada día esto es un oficio pues al final es el trabajo diario formarte como periodista trabajar con gente periodista más experimentada que tú que es lo que se está perdiendo en las relaciones y que te enseño el oficio y al final pues eso practicar el oficio cada día y hacerte mejor periodista cuando decía lo de invertir en formación no hablo tanto de cursos y más que también y siempre sino en la formación lo que es muy caro es lo que cuesta el día a día del periodista son esas 12 15 horas en las que cada día vas aprendiendo porque vas llamando vas rellamando cada historia que haces es diferente cada nueva historia la nueva fuente te supone un desafío diferente te fuerzas a las cosas que no sabías el día anterior y eso al final lo que significa es que por eso cada vez es más caro tener a periodistas formados porque evidentemente tener a un periodista en una redacción como público dedicada solo a hacer medioambientes o a hacer ciencia en un momento como este es muy caro mejor tener a uno haciendo 7 cosas a la vez y el día muchísimo más más rentable no sé si te contesto sí otra pregunta ¿cuántas noticias de media página una página relativamente trabajadas crees que puede publicar un periodista al día? pues depende depende de lo que sea relativamente trabajadas de periodista de lo que hablábamos de periodismo serio consultando una fuente alternativa hacerla lo que has dicho que es hacerlo bien esto no es una periodismo como digo es una oficina y no es una oficina depende muchísimo de muchísimas circunstancias yo te diría que pero por decir algo pues una mucho incluso historias más complejas y tal muchas veces necesitan 2, 3, 4 días una semana un mes para hacerlas o sea depende mucho de la complejidad insisto de la que son las fuentes hay veces que se te da fenomenal por una razón pues no sé una cosa compleja o te parece muy compleja por la mañana empiezas a pues ya llamar se te da bien se te pone todo el mundo y tal y a las dos horas tienes una pieza cojonuda y hay veces que una cosa que te parece pues en cero pero efectivamente yo diría nosotros para que te hagas una idea al final de público al principio teníamos 6 páginas y teníamos 10 se hacía muy complicado es bueno que al principio teníamos mucha pasta para colaboraciones entonces es decir no todo el mundo evidentemente pues no solo la media te hace de 10 personas pues 6 estaban trabajando en el día más o menos estaban trabajando en otras cosas pero bueno también teníamos muchas colaboraciones tal es decir estaban más o menos a las formas responsables pero al final éramos 7 para 3 o 4 páginas diarias más o menos pero efectivamente lo que intentábamos por lo menos en la sección de ciencia es que no todo el mundo estuviera haciendo cosas en el día es decir que las cosas más complejas pues estuvieras por lo menos 2 o 3 días para hacerlas muchas gracias muchas gracias en vuestro próximo proyecto pero estamos esperando y bueno mi pregunta es ¿por qué? ¿por qué crees que la información pseudocientífica cabe muchísimo más en la gente que la información más seria y más científica y sobre todo que hay una diferencia abismal entre un tipo de información y la otra? yo creo que es muy simple por lo menos perfecta humana es decir que porque es muchísimo más es que informarte es decir informarte cuando la gente dice no es que la información es que informarse es también muy claro en términos personales aquí tienes que invertir mucho tiempo para leer un periódico una pieza de las que producíamos en las incidencias cada día pues hay eso sobre no sé una página o dos páginas sobre astrofísica pues oye tienes que invertir un poco de tiempo es mejor el periódico tienes que sentarte tienes que leer muchas veces a lo mejor si la pieza es compleja nosotros tratábamos de hacerlo lo más sencillo posible pero también es verdad que intentas hacerlo sencillo sin llegar a simplificarlo hasta el punto de hacer una idiotez entonces al final mucha gente que reclama entretenimiento o que la ciencia sea más accesible para todos yo creo que es verdad pero siempre hay que buscar un punto en el que yo creo que no hay que mentir es decir para informarte y para formarte necesitas esforzarte y sobre todo cuanto más compleja sea la información más esfuerzo tienes que hacer desde el salsa rosa que evidentemente no sé si existe ya pero no es o sea es entero o sea tus neuronas están completamente muertas al momento que estás en esa información hasta la lectura yo qué sé de un libro ultra complejo de un ensayo de ciencia no sé sobre física de partículas hay términos medios pero en esos casos primero estás muerto y en el último necesitas hacer un esfuerzo brutal de concentración entonces la cuestión es eso yo creo que es la pereza es decir es muchísimo más entretenido más fácil es decir ay qué mal los wixies los árboles fenomenal no te han metido ningún tanto complejo no tienes que hacer ningún esfuerzo personal además de si me lo creo o no me lo creo porque ya no lo han hecho es decir la información científica bien hecha es muy compleja de hacer y también es muy compleja de entender tienes que subir unos cuantos escalones es decir los lectores que hacen la información de ciencia tienen que hacer muchos esfuerzos pero también se reclama cierto esfuerzo por parte del lector del receptor de esa información entonces yo creo que nos hemos vuelto ahora mismo muy perezosos y muy bajos y no queremos hacer ese esfuerzo de informarnos entonces ese es parte del problema es parte del problema porque nosotros estamos ahora montándonos por nuestra cuenta porque no somos retables para ningún medio de comunicación una pregunta rapidita en el periodismo científico en tu opinión ¿cuánto es actualidad y cuánto es divulgación? pues para mi en mi opinión y para desgracia del periodismo creo que muchísima más divulgación que actualidad o que información quiero ser clara en esto es decir yo no creo que la divulgación sea mala ni muchísimo menos la divulgación científica es fabulosa y tiene que tener su lugar y su papel en los medios lo que pasa es que yo creo que muchas veces se confunde el periodismo o la información con la divulgación y por ejemplo lo que nosotros hacíamos en público era periodismo y lo que queremos seguir haciendo es periodismo es decir esa información como os decía exactamente igual que un compañero que está haciendo ahora los pueblos gracias que están intentando enterarse de cómo vamos a salir de esta el problema es exactamente lo mismo tratar de ver una cosa que es noticia es decir que no se sabía antes contrastarla publicarla editarla y tratar de saber eso es periodismo eso es periodismo la historia de repente un día sin tener mayor motivación de la actualidad simplemente porque sí como funciona como funciona la historia es una idea pero yo creo que esa es otra parte de la formación científica de la sociedad que yo creo que está muy bien pero que muchos medios en mi opinión muchas veces por pereza han ido sustituyendo el periodismo o la información o la divulgación es mucho más fácil tener a un tipo sin saber cuál es lo que sabe la gente o no sabe el neutrino entonces tienes que dar por hecho que nadie sabe nada por lo menos un montón de gente sabe que tú pero en vez de hacer la información que realmente es muy compleja y muy compleja de hacer y muy cara insisto de tratar de enterarte que no está pasando en el cielo tratar de hablar con unos con otros y con el demás allá y tal tratar de saber si realmente vamos a dejar el tiempo como dijo el mundo en portada día siguiente en tratar de en lugar de tratar de ver si es un periodismo es mucho más fácil hacer la pieza de la wikipedia hay el neutrino mucha gente cree que eso es divulgación y eso no es divulgación pero que yo creo que falta de verdad es decir ejercicio del periodismo pur y duro en ciencia eso falta para mí hay demasiada demasiada divulgación del periodismo o sea no es mala la relación pero tiene su lugar el problema es cuando se trata de tratar de periodismo lo que pasa son periodistas de ciencias es decir somos pegatos y nos vemos en tal parte como hacemos no sé si te veo tengo un par de preguntas bueno la que no sepa Daniel trabaja conmigo en materia o sea que seguro que son difíciles la primera la primera es que lo que está cayendo tenemos que informarnos de economía que tienes que entender lo del rescate de banquia el tema de cómo nos van a financiar los europeos ¿por qué le voy a dedicar media hora a leer un artículo de física de partículas? y la segunda es el paso de Bernal Soria es que esto es una pregunta que ocurre en las charlas la segunda pregunta es una vacilada la primera también pero pues sí pues claro es una buena pregunta con la que está cayendo pues estamos en el palo nosotros los primeros estamos en el palo y para qué de mi Dios voy a tener que leer sobre física de partículas unidad de artales pues sí o sea a ver yo lo que he tratado de explicar lo que he tratado de explicar desde el principio es que para empezar la ciencia es muchísimo más que la física de partículas en la que hay artales o lo que hay es decir como tú bien sabes porque es que este es un público el hablar del LHC el LHC no es el LHC es la posibilidad de que en algún momento lo que se descubra en el LHC sirva para tener para podernos olvidar la quimioterapia que tengan la quimioterapia eso es la ciencia en general cosas que te cambian la vida que te funcionan la vida nosotros teníamos un blog que se llamaba la ciencia es la única noticia porque crece al vivo o a tu amigo o a un cuento o tal no sé qué o sea realmente lo que nosotros tocamos explicar son cosas pues un proyecto de creado eso ha pasado y eso es verdad y luego además nosotros yo no creo que el valor de la ciencia sea solo hablar de la física de partículas es que el valor de un periodista científico es saber cómo enfrentarse a una determinada información o por ejemplo queremos mostrar a la ciencia de Fukushima saber a quién tiene que llamar y saber cómo tiene que buscar la información de por ejemplo aquello que hizo el muño del reactor el gemelo de Fukushima que estaba en Garoña y tal que fue un paciente complicado porque si no recuerdo malo Manolo hizo otra cosa también del glutonio no sé lo que llamara Francia o lo que llamara Estados Unidos o Westinghouse exactamente como era técnicamente el reactor de Fukushima yo no sé cuánta gente llamó a Westinghouse Estados Unidos porque era Westinghouse para saber cómo demonios era el rea pero realmente no mucha gente o sea a lo que voy es que no te he respondido porque no son cojones pero ¿por qué tienes que emplear media hora de tu vida en leer sobre sobre neutrinos? claro lo hagas si no quieres pero al final o sea lo que voy es que el neutrino también es parte de la vida o sea el neutrino o la exploración de Marte a lo mejor va a cambiar más tu vida que el timo este que nos estaban vendiendo ahora de los 100.000 millones eso es lo que tratamos de explicar desde público hola 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 Gracias por la charla. Yo quería preguntarte si os habéis molestado o si conocéis estudios de percepción, por ejemplo, en lo que se refiere a la comunicación científica y todas estas historias, porque se me ocurre que, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, tienen un lenguaje muy distinto a nuestro, y aquí tienen un programa de ciencia, por ejemplo, que tiene 13 años de emisión, que no hay ningún homólogo en todo el mundo, y la gente realmente se interesa de por la ciencia porque el lenguaje es distinto, es distinto a lo nuestro. Yo pienso que en nuestro caso, por los comentarios que hemos hecho y, por ejemplo, cómo hemos criticado la televisión basura de nuestro, bueno, de aquí, de la península, en general, por ejemplo, es un tipo de lenguaje que ha cambiado muchísimo, que se ha adaptado y que capta al público de una manera increíble y ha evolucionado muchísimo. A la gente no le gusta y lo criticamos, y yo el primero, pero reconozco que han hecho un esfuerzo muy grande por informarse de cómo se percibe la información que quieren dar y a partir de ahí han hecho estudios y lo que ha funcionado lo han continuado utilizando y lo que no, no, no. Y a lo que voy es eso, si pensáis, si lo tenéis en mente esto, y por ejemplo, se me ocurre que hay noticias, ¿no?, que aquí en España consumimos la ciencia como si fuera un artículo de lujo, como si fuera algo accesorio, como si fuera algo de curiosidad, como si tú, algo incluso elitista, en muchas ocasiones las personas lo utilizan para... El uso que hacemos de la ciencia aquí en este país es distinto al de otros lugares, ¿no? Y yo eso, por ejemplo, a mí es algo que me interesa mucho. Entonces, pues eso, pienso que igual sería interesante que intentáramos cambiar el lenguaje periodístico, que es lo que hablabas, intentar reflexionar más sobre las noticias de ciencia, porque, por ejemplo, los neandertales que los ha citado, eso es lo que... Por ejemplo, se publicó lo del primer borrador del genoma neandertal, pues había muchas personas que hasta hace tres años las personas pensamos que nosotros como especie habíamos barrido otra especie y la habíamos matado y eso decía cómo era nuestra naturaleza como seres humanos. Y ahora hemos descubierto que eso es mentira y eso ha venido de la mano de la ciencia. Es decir, esta noticia puede trascender mucho más si nos tomamos la molestia de intentar ver qué es lo que el inconsciente colectivo rescata de los contenidos de ciencia para poder relacionarlo. Si continuamos vendiendo la ciencia como algo accesorio y algo... elitista igual no es la palabra, pero algo más accesorio, la gente no lo hace suyo y no incorpora los contenidos. Si tú te tomas la molestia, yo esto lo he comprobado personalmente, si te tomas la molestia de intentar enlazar cosas del inconsciente colectivo, intentas ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que la gente puede rescatar de las noticias y trabajas por ahí, yo pienso que se puede... puede llegar más. Tienes toda la razón en tu profesión. De hecho, tiene un poco que ver con lo que comentaba antes, de que nosotros si éramos la ciencia era una cosa aislada. Es decir, si hablamos de neutrinos o del LHC, no hablamos de... también, de que es una forma gigante y tal, intentamos explicar a la gente para qué va a servir, de por qué les sirve a ellos que se hayan cortado 10.000 millones en un anillo gigantesco donde se están acelerando partículas y tal. Pues sirve porque, oye, si tienes cáncer, pues que sepas que esto está preparando la hidroarticular. Pero, para la primera parte de la reflexión que decías, es que es verdad que la ciencia se trata como algo de tiza, probablemente tienes razón, ¿no? Pero, o sea, me preguntabas también, hacías una pregunta sobre si a la gente le interesa la ciencia. O sea, le interesa muchísimo, muchísimo. Es decir, esto volvemos también al programa de la guinea guó, ¿no? Hay más ciencia porque la gente le interesa. Yo estoy convencida, esto tiene mucho que ver también con la telebasura, y tal, ¿no? Es que la gente solo le interesa la telebasura. Es que solo danos te van a ser mejor. O sea, es que a lo mejor si se da otra cosa, descubrimos con sorpresa que sí que interesan. O sea, nosotros, yo recuerdo infinitamente cuando Nacho Escolar me llamó para llevar las encendenciencias de público, que me decía ¡Eh, eh, no! He dejado esto porque me gustaba más tener esto que lo del grifi de los árboles, que no era esto, esto es bonito y esto, por cierto, no sé quién es lo que me gustó. La historia es que, cuando me llamó Nacho, me decía, pues vamos a hacer una noticia de ciencia, seis páginas diarias, y para nuestra sorpresa, funcionó, porque estaban las noticias de ciencia casi todos los días, entre las diez más vistas, había una, por lo menos, o dos en Internet. Luego, la historia de ciencia fue la más valorada en una encuesta hecha entre los lectores y artícitos de lanzamiento del público, la más valora entre todos los lectores, que es verdad que nunca sabes hasta qué punto tiene esto un efecto, lo fundamental de la dos, no, había una inversa movida en la ciencia, y luego no, pero luego lo veías, porque al final, eso, entre las noticias más vistas siempre había de ciencias y de cosas rarísimas, de física, partículas, de matemáticas, cosas complejísimas, la astrofísica, lo peta, lo peta hasta el punto, de que esto es una nota que igual ya me he escuchado, o la noto siempre, pero el día que España ganó el Mundial, que, ¿qué es bien? Estaba toda España a lo Mundial, todos los medios de comunicación, todas las diez más vistas, eran todas de Mundial. O sea, España-Holanda, el pelotazo, o sea, el planchazo contra el Olso, no sé qué, el beso de Carbonero y Cercasilla, hasta todos estaban las diez más vistas. En público, las siete, era una historia que había hecho Manolo de una misión de la ESA a un esteroide. O sea, se coló una noticia de ciencias entre las diez más vistas. De repente, el día en que toda España estaba hablando del fútbol, no entresaba a nadie de nada más, un doctor al fútbol. Y resulta que, pues sí, la gente, ¿qué pasa? Que en otros medios no había, ¿por qué no? Porque nadie pinchó en la misión de la historia porque no la contó a nadie. Porque nadie contó esa historia, ¿no? Pero esto resulta que ya lo contó y que la contamos y hubo un montón de gente a quien le interesó, ¿no? Es decir, que cuando lo cuentas, y lo cuentas bien, y lo cuentas interesante, como tú decías, y lo cuentas de otra manera, yo creo que hay un montón de gente a la que le interesó la ciencia. Porque al final, es eso, es que la ciencia es todo. O sea, ahora mismo, yo en la editorial de materia, una frase de Sagan muy conocida, ¿no? Porque, claro, o sea, ahora mismo, la ciencia y la tecnología es todo. Todo lo que nos da es ciencia y tecnología. Y así, no sabemos nada de gente. ¿Por qué no? Somos unas personas ignorantes, y es más, muchas veces, hay mucha gente que se jacta de no saber nada de la ciencia y tecnología, cosa que no pasa con la cultura. Con el arte, ¿no? Nadie se jacta de no ir al Prado jamás, o de no saber qué es el sexo. En cambio, debemos jactar tranquilamente lo que no sabe lo que es un neutrino y no quiere saber lo que es eso. Sí, porque se considera puntuario, es un lujo. Entonces, por eso nosotros lo que queremos es revolver a reclamar el sitio de la ciencia como parte fundamental en las noticias diarias. O sea, nosotros no queríamos hacer un gueto de la ciencia, es los miembros, ¿no? Como por ejemplo, la ciencia, los martes. El que es la ciencia, que lo lea los martes. Entonces, tú solo, lo que se pregunto es los martes, ¿no? Un poco con el líneo que decía Rince. Tú solo compras el médico los miembros, pues el día que te dan una ciencia de ciencia, de nada, o sea, que no tiene nada que ver con el nada, que esté un científico, tú es un coñazo. ¿No? O sea, la ciencia es parte del hábito, es parte de lo que nos lo veía cada día. Todo, todo, todo lo que está por aquí, todo esto va a estar bebiendo, saliendo de vez en cuando. Es ciencia, no explico nada. Entonces, al final, lo que nosotros aspiramos es a contar la ciencia que hay detrás de miles de acontecimientos diarios. Y eso es algo que yo creo que llegará, o que trataremos de llevar a los medios, de tratar de explicar eso, ¿no? O sea, la ciencia que está detrás de todo, y efectivamente, como tú dices, hay que cambiar mucho el lenguaje, para tratar de que no sean cardenitistas, ¿no? Nosotros creo que desde el público hicimos un esfuerzo respecto a otros diarios que sí que siguen considerando la ciencia, como mi trono personal y trono con tus amigos científicos, nosotros creo que tratamos de hacer la ciencia accesible, porque creemos, nosotros nos gusta el que tengo que tener al público de popular, ¿no? El proyecto popular, y nosotros nos gusta hacer la ciencia popular, porque no, está mal. Nada. Nos probamos, señor Chema. Dice que se ha acabado. ¿Lo dice Chema? Una plena y salida. Vamos a poner a brindos, si quieres. Una última sorpresa del... No, era de las pruebas. Es una mierda. Sabéis que normalmente los que queremos y nos apetece las que vamos a cenar, hoy ni siquiera sabemos si vamos a poder, nos lo tienen que confirmar. Se confirma, se representa, se sabe a poco. Depende de cuántos seamos. Depende de cuántos seamos. Entonces, por favor, los que quieran que vas a cenar, que a lo mejor no puede ocurrir, que levanten la mano. ¿Qué es mejor? ¿Muchos o pocos? 25. 25. Vale, pues, en breve, pues, iremos si... Si, si, nos quedamos a cenar, ¿no? Si, nos vamos a tomar compras.